¿Qué tal gentilito? Con las duelas de Clip Games aquí con algo que no es un video normal pero me hacía bastante ilusión en enseñar que es como que da una habitación ya después de todo el desmadre aquí y bueno, vamos a ver pero como pueden ver, aquí se ve normal y pichisín con una toalla ahí que es súper normal eso pero, ya como pueden ver ya quedó ahí medio pintado, no voy a prender el otro es estúpido porque prendo el foco pero acá tengo mi ventanita igual pero bueno, es estúpido porque nada más pintar una lluna no sé, me di ventura esas ganas de pintar una lluna pero el problema es que la de allá la pintura de ahí es pintura normal pero esta es pintura fritiosa como pueden ver parece que tenemos que hacer acá pero es pintura fritiosa lo cual espero que no haya problemas después pero bueno después yo, antes por aquí por este cachito de aquí porque es una mamada de espacio lo que está aquí y tenía que pasar así del ladito y ahora no sé si hice más espacio pero pasaría así cagado de risa pobre en nadie acá pues tenía igual un desastre un poquito por aquí un poquito acá pero ya es menos, antes de llegar hasta como por aquí más o menos pues aquí tengo la familia de instrumentos una viola, guitarra, guitarra acústica y guitarra eléctrica, guitarra de guitarra gigante, aunque siempre es muy importante estos computadores que tengo que son para armar no sé, era igual algún día la tarde y si, pero la noche de una era igual y la suerte me escucharán algo raro pero estoy muy, muy cansado todavía y algo preocupado porque se supone que yo tenía que grabar pero ha estado sonando mi teléfono un montón y contesto y ni siquiera me dicen 7 días ni nada y aquí esto es lo que siempre me ha molestado mando a caballería que tengo para lo poco que necesito pero bueno, ya lo medio arreglé el problema es que tiene un falso esa cosa y si lo muevo tantito se me desconecta y se va toda la mierda y aquí atrás también otra cosa por la que me agradezco esta cosa tiene un falso, no sé qué le pasó mientras estaba pintando que al moverlo se desconecta y no me da imagen aquí voy a pasar ahí el medio avión plecha y se puede ir toda la mierda porque no puedo ver nada aquí no hice mucho este cuadro no sé por qué no lo he quitado será porque no tenía otro que suscribir a estas cosas ah mi carrito de Batman un landlord mi espejo y tal ah y se acuerdan que les dije que me iba a comprar unas versiones porque les dije que estaba mejor yo me las compré son 4 creo 1 2 3 4 5 y 6 4 no 5 más el público así que me parece perfecto más que nada de eso voy a enseñarles como había quedado mi maldita habitación y que si se calla todo voy a grabar inmediatamente después de subir este video no lo sé espero poder a ver y bueno chicos eso sería todo yo mostraría mi cara pero estoy bastante chumido todavía así que bueno chicos les haya gustado este ah se me olvidó toda falta porque estas cosas estas en cada blendarma que las quiero poner en esta esquina de aquí más o menos por ahí las quiero poner pero básicamente es y también por eso me ha agradado porque el puto escándalo hoy perros ladrando y todo así que bueno chicos yo me voy porque no voy a hacer un video muy largo pero por lo menos saben que sigo vivo que sin más que decir vamos a tomar asiento y nos vemos en el siguiente episodio ay 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 chaitón chaitón chaitón